Queridas amigas y amigos, me temo que voy a bajar desde luego el nivel humano de este acto y de esta inauguración. Me alegra mucho compartir con todos vosotros la apertura de un nuevo curso escolar, del curso escolar 2017-2018 en Castilla y León. Y hacerlo además en este centro cultural Miguel de Libes, que por encima de todo fue un gran maestro, un padre de nuestra tierra, de nuestra comunidad. Hacerlo en una sala que lleva el nombre de Álvaro Valentín. Para quien no lo recuerde, Álvaro fue una persona que murió joven, pero que dedicó toda su vida profesional desde la Administración al servicio de la educación. Un centro y, por lo tanto, una sala que cumplen ahora diez años como referente de muy importantes, de muy notorias actividades culturales, musicales. Aquí está también la sede de la magnífica orquesta sinfónica de la comunidad. Actividades de congresos, actividades sociales. Pero que también no lo olvidemos, y hoy especialmente es un centro formativo de primer nivel, conservatorio, escuelas superiores, en materias tan nobles como la música, el arte de aromático y la danza. Unas especialidades artísticas que están teniendo un brillante protagonismo en este acto, que lo están haciendo distinto, de mayor calidad humana. Mi agradecimiento por todo ello a Raquel y a Alfredo, a Paula y a José Ramón, a Jimena y también a Enrique, que con su actuación pondrá broche brillante a este acto. Pero acabamos de asistir a un duelo. José y Juan. Yo, que he sido un viejo aficionado taurino, rememoraba en lo que fue el toreo clásico los duelos de los dos grandes de aquel momento, que eran José y Juan. José Lito y Juan Belmonte. Es la historia clásica de la tauromaquia. José Lito era gitano y pasó a la historia como un artista. Gustaba y atraía a las masas. Juan era profundo, enigmático, inteligente, con sentido de humor. Perdonadme, pero os he visto reflejados y mi memoria ha ido hasta allí. Pero lo que acabáis de trasladarnos con vuestras experiencias sobre la diversidad nos animan a lo que es la principal asignatura para todos nosotros del curso que ahora comienza. Seguir esforzándonos por hacer realidad el lema que hemos querido dar a nuestro sistema educativo en esta legislatura, en estos cuatro años. Castilla y León educa bien para todos. Queremos así que nuestro sistema tenga en cuenta y atienda por una parte las necesidades, pero también las oportunidades de cada uno de los alumnos, de los que viven en las ciudades y de los que viven en los pueblos, de los que aquí nacieron y de los que llegaron de otras tierras, de los que tienen facilidad para el estudio y de los que se encuentran con algún obstáculo. Inician este curso más de 311.000 alumnos en las enseñanzas de régimen general, más de 41.000 en la formación profesional, más de 30.000 en las enseñanzas de régimen especial y más de 25.000 en la educación de adultos. Y cada uno de ellos es una persona distinta y cada uno de ellos importa en nuestro sistema educativo que este curso 2017-2018 alcanza, además, la mayoría de edad de su gestión autonómica. Dieciocho años después, las evaluaciones internacionales de mayor prestigio nos siguen diciendo que Castilla y León cuenta con un sistema educativo bueno y sólido, en el que nuestros estudiantes son los de mejor rendimiento de España. Con resultados en los que apenas existen diferencias entre las escuelas del medio rural y el medio urbano, entre alumnos de diferentes entornos socioeconómicos, entre los centros públicos y los centros concertados. Además, nuestras escuelas son las más seguras de España, con bajas tasas de acoso y una buena convivencia en las aulas. Desde la Administración educativa, y permitirme hoy que me arrogue esa condición de miembro de la Administración educativa, expresando mi agradecimiento a todos aquellos que profesionalmente la conformáis y la servís, sabemos que estos resultados buenos y sólidos no serían los mismos sin unos padres y madres muy implicados en la educación de sus hijos. Supongo que está aquí Juan, tu familia, sé que está tu familia, José, en lo que representan, gracias a las familias y a los padres implicados. Y, sobre todo, no serían los mismos sin la extraordinaria labor de los casi 34.000 docentes que ahora también, junto a los alumnos, inician este curso escolar. De ellos, casi el 80% lo son en nuestra enseñanza pública, cuya plantilla ha sumado 142 nuevos efectivos, y queremos que se refuerce de manera sustancial en los próximos años. Así, la oferta de empleo público para este año 2017 es la más importante de los últimos tiempos, con 1.533 nuevas plazas de maestros y profesores. Queremos más docentes con un empleo más estable y también más formados. Muy expresivamente dice nuestro amigo y consejero Fernando Rey que un buen docente es, ante todo, un estudiante infatigable. Por eso, este curso se convocarán cerca de 4.200 actividades formativas con 77.300 plazas, un 12% más que el curso pasado. Y, además, se pondrá en marcha una figura voluntaria, pero muy bonita, la figura del profesor honorífico colaborador para aprovechar el saber y la experiencia de los docentes jubilados. Mirad, en 2017 estamos destinando a la educación escolar más de 1.540 millones de euros, que son unos recursos que el conjunto de los ciudadanos le aportan a los poderes públicos para soportar, para poner en marcha, para avanzar nuestro sistema. Esos recursos representan un crecimiento del 4.5% sobre 2016. Y nos están permitiendo un particular refuerzo de las partidas de inversiones que habían sufrido mucho durante la crisis, en este caso destinadas sobre todo a nuevos centros y obras de reforma y mejora, sin olvidar el equipamiento docente. Un punto en el que también quiero recordar y agradecer las inversiones que podemos realizar gracias a los convenios con diputaciones y con ayuntamientos, especialmente para obras en los centros rurales. Todo este esfuerzo presupuestario redundará, sin duda, en la calidad educativa que tenemos, digan lo que digan los informes internacionales la responsabilidad de seguir mejorando. Castilla y León viene reduciendo su tasa de fracaso escolar, que el último dato sitúa en el 12,9%. También la de abandono escolar temprano, que hoy está en el 16,9%, más de 10 puntos por debajo de la que teníamos en 2008. En los dos casos, por debajo también y mejor que la media nacional. Sin embargo, hoy debemos todos convenir que estas siguen siendo unas cifras muy elevadas que hay que reducir aún más. Por eso, este curso ponemos en marcha un plan global de mejora de los resultados escolares para aquellos centros con peores tasas que la media. Otros factores de calidad en los que vamos a insistir son el bilingüismo, la internacionalización y la innovación educativa. Castilla y León comienza este curso siendo la segunda comunidad de España con mayor porcentaje de alumnos de enseñanza bilingüe. Hablamos ya de 100.000 alumnos en 521 centros con 647 secciones bilingües. Tras la evaluación del modelo que ya hemos realizado, vamos ahora a impulsar una nueva regulación que planteará el anticipo de la enseñanza bilingüe a la educación infantil y que mejorará el acompañamiento al docente. Para favorecer la internacionalización, estamos promoviendo la participación de nuestros centros en nuevos e interesantes proyectos de índole internacional. Hemos así incrementado un 9% las plazas de alumnos en intercambio, un 40% las de colaboradores internacionales y hasta un 80% las de profesores en estancias formativas en el extranjero. Y por fin, en el campo de la innovación, vamos a seguir apostando por nuestros centros BIT. Hoy son ya 21 distribuidos en todas las provincias que constituyen una auténtica red de centros educativos innovadores. Amigas y amigos, solo hay una manera de que la calidad educativa alcance de verdad a todos y a cada uno de los alumnos y esa manera es la equidad. Por eso, para empezar, seguimos fomentando medidas de compensación dirigidas a las zonas rurales de la comunidad. La puerta a la educación en el medio rural. Escuelas con cuatro alumnos, ratios de alumnos por profesor inferiores a las medias y transporte gratuito para los estudiantes de enseñanzas obligatorias que residen en una localidad diferente a aquella en la que se encuentra su centro educativo. Seguimos avanzando, además, hacia la gratuidad de los libros de texto. Hemos destinado 14 millones de euros, cuatro más que el año pasado, al nuevo programa Releo Plus, que beneficia ya a 67.000 alumnos, combinando un sistema de reutilización de libros con ayudas económicas directas que, además, en el ámbito del diálogo social, hemos ampliado a las familias con rentas de hasta dos veces el IPREM. Hito importante, aquí se ha mostrado, es el segundo plan de atención a la diversidad. Queremos que ningún estudiante se quede atrás o que ningún estudiante reciba una educación segregada por sus diferencias culturales, de etnia, de capacidades o motivación. El plan, en este sentido, no se dirige solo a los 30.000 estudiantes que, estimamos, tienen esas necesidades específicas, sino a la comunidad educativa en su conjunto. A todos nos implica, a todos nos concierne, pues debe ser la comunidad educativa, y diría la sociedad toda de Castilla y León, la que debe apostar por la educación, Juan, inclusiva, y por la cultura del respeto y de la no violencia. Es cierto que hay centros con una concentración más alta de alumnos con necesidades específicas, pero ello no debe suponer ninguna segregación, ello no debe suponer ningún estigma social. Para ellos vamos a aprobar una normativa que, bajo la denominación de Centros 20-30, les dará total flexibilidad para la distribución de alumnos en grupos, mayor dotación de profesores, orientadores y equipamiento tecnológico y otras facilidades y adaptaciones. Por otro lado, en el año 2004 pusimos en marcha un nuevo modelo de convivencia escolar que ha favorecido que tengamos una de las tasas de acoso más bajas del país. Pero mientras se produzca un solo caso de acoso escolar, nadie, ni familias, ni comunidad educativa, ni administración educativa podemos conformarnos. Queremos mejorar aún nuestros datos, a cuyo fin vamos a seguir desarrollando el programa PAR contra el acoso y la intimidación y a reforzarlo con nuevos protocolos, prevenciones y garantías. Y junto a la calidad y la equidad, un tercer factor esencial es la empleabilidad. El gran objetivo de nuestra sociedad en estos momentos es generar más empleo y con ello más oportunidades y empleo de mayor calidad. Y la educación no se nos oculta a nadie, tiene que contribuir decisivamente a conseguirlo. En todas sus vertientes, en todos sus niveles, la educación en enseñanzas artísticas también, pero de manera muy destacada, como es lógico, por parte de nuestra formación profesional. Sobre la base del plan estratégico, que aprobamos también en el ámbito del diálogo social en 2016, estamos implantando un nuevo modelo de formación profesional más inclusivo y más conectado con el mercado de trabajo, que este año despliega una amplia oferta de 116 titulaciones en 201 centros en toda la comunidad. Quiero destacar la puesta en marcha de un programa de mejora de los resultados en el que participarán 40 de esos centros, beneficiando a 6.600 alumnos. Y también, en este mismo curso, contamos con una nueva regulación de la formación profesional dual, que es el modelo al que hay que tender y al que hay que tender más intensamente, pues es el que mejor facilita el ajuste con las necesidades de las empresas y el que mejor garantiza la empleabilidad de los alumnos. Queridas amigas y amigos, concluyo. Y quiero hacerlo con una nueva llamada al diálogo en materia educativa. Creo que en Castilla y León estamos demostrando que ese diálogo y a través del diálogo los acuerdos necesarios sí son posibles. Lo estamos haciendo, como he repetido en mi intervención, con un diálogo social que también en materia educativa da frutos. Un diálogo social, por cierto, cuya cultura y práctica se explicará a partir de este mismo curso en nuevas unidades didácticas en secundaria y bachillerato. Lo estamos haciendo con acuerdos con los grupos políticos, con los grupos parlamentarios. Como el que Partido Popular y Ciudadanos libraron y están desarrollando relativo a la gratuidad de los libros de texto o el alcanzado con todo el arco parlamentario, con todo él esta misma semana al aprobarse la ley de reconocimiento y de protección de las víctimas del terrorismo para incluir en el currículo de la ESO la llamada educación para la paz, en torno a la historia, a la evolución y a las consecuencias de esa lacra de la violencia. O lo estamos haciendo con el diálogo con la propia comunidad educativa, que recientemente ha servido, por ejemplo, para elaborar aquí la primera guía en España sobre deberes escolares. A partir de estas experiencias vuelvo a defender hoy la necesidad y la urgencia de un pacto de Estado por la educación. Estoy convencido de que no hay ninguna otra materia que merezca más que esta el esfuerzo de dejar atrás las diferencias. La educación es la única forma de que los nacidos en familias o en condiciones menos favorecidas no tengan que ser ellos mismos desfavorecidos, de que todo el mundo pueda mejorar su posición social de partida gracias, como aquí se ha dicho muy bien, a su esfuerzo y a su pasión por aprender. Unas ideas, por cierto, tan presentes en la vida y en la obra del gran escritor que da nombre a este espléndido centro. Pues bien, con esta convicción y agradeciendo de corazón el entusiasmo y el esfuerzo de todos los que en la comunidad educativa, maestros, alumnos, padres, trabajadores y la administración educativa vais a hacer posible su feliz desarrollo, declaro con todos vosotros oficialmente inaugurado el curso escolar 2017-2018 en Castilla y León. Muchas gracias a todos.